Para ahorrarte un dinero en tarjetas de PlayStation Network, Xbox, Nintendo y ofertas de hasta el 90% de descuento en Steam, Instant Gaming, tenéis el enlace en la descripción. Hey, ¿qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir estos 4 objetos que me habéis puesto en los comentarios, he hecho una recopilación de todos los comentarios, y estos 4 objetos son los que más os cuesta encontrar, así que he hecho este vídeo, ¡vamos al lío! Vale, pues los objetos serían los siguientes, tenemos el Marfil, que se utiliza básicamente para crear la armadura de Arfari, tenemos el Pedo de Lobo, que aparte de hacer sopas de champiñones para cogerte un buen pedo, también se utiliza, lo más común es para hacer orbes de gas, y por ende con esos orbes se hacen flechas envenenadas, tenemos la Sangre Negra, que se utiliza para hacer las últimas flechas que han introducido en el juego, la Incendiaria, la de Humo y la Ácida, y después tenemos el objeto más codiciado por todos vosotros, lo que más me preguntáis, que es la Glándula de Billy de Bestias de las Arenas, un nombre bastante cortito para esta glándula, y se utiliza básicamente para hacer las armas envenenadas que se aprenden en la ciudad sin nombre, en la biblioteca esotérica. Vamos a empezar por el Marfil, el Marfil se saca de los mamuts y de los elefantes, podremos encontrar muchos elefantes en la zona de la sabana, en roca arrogante, se llama esto de aquí, que es lo que está en el centro, pero todo esto amarillito es la sabana, y hay muchísimos elefantes. Y los mamuts se encuentran, pues, por el norte de Azagar, y en el lago congelado que hay aquí. Si matamos al elefante, ahí sale volando, como siempre, pues debemos de picarlo con un cuchillo de carnicero, para que nos suelte el Marfil. Aparte de otras cositas. Este elefante, por ejemplo, no me ha dado Marfil, si no me equivoco, no. Pues vamos a por otro. Ahí está, otro elefante menos. Y como podéis ver, me ha dado Marfil. Uno que ya tenía, pues tengo, me ha dado 12 de Marfil, con el cuchillo de carnicero de metal celestial. Con este también da el cuchillo del chef, pero el primer elefante no me dio nada. Es un recurso, algo extraño de que te suelte, pero con el cuchillo de carnicero va bastante bien. El segundo objeto, que sería el pedo de lobo, lo podremos encontrar en dos ubicaciones diferentes. La primera sería aquí, en el refugio de Shaltar, justo donde se separa lo que viene siendo el desierto de la jungla. Pues en la cueva, justo donde se puede conseguir esta armadura que llevo puesta, la de Sobek, pues tendremos pedo de lobo. Aquí están los champiñones estos. Se cogen a mano, y te suele dar dos. Pero también se pueden recoger con el pico o con la hoz. Es muy difícil conseguirlo con el pico o con la hoz, pero si logras que te lo dé, en vez de darte dos champiñones de estos, te daría 18 más o menos. Bueno, depende de la herramienta que uses y de cómo sea el porcentaje de multiplicador de recursos. Así que ya, como lo veas más efectivo, si prefieres estar picando hasta que te lo dé, que recibir más cantidad o recogerlo a mano para recibir menos, pero te lo llevas de seguro. Mira, ahí está, en esta roca, por ejemplo, me lo está dando bastante bien. Vale, y después también podremos encontrar más pedo de lobo, pues por la parte de la selva, más concretamente, en esta zona de aquí. Tenemos aquí como una pequeña islita, rodeada por un lago. Pues aquí tenemos más pedo de lobo, que es más fácil de coger, ya que no hay enemigos. Hay algunos picos zapatos por ahí, pero poco más. Pasamos ahora a la sangre negra. La sangre negra se consigue picando con un pico a los murciélagos. A estos murciélagos tan raros, en realidad son arpías, pero vamos a llamarlos murciélagos. Pues tienen que ser a los murciélagos jefes, a los que tienen calaveras. Debemos picarlo con un pico y notará sangre negra. Ahí está, más o menos unos 80 y algo, casi 90. También dan sangre de demonio y plumitas. Pues con esta sangre negra podremos crear las flechas nuevas, las últimas que han introducido, que son las incendiarias humo y de ácido. Estos murciélagos jefes se encuentran en estas cuatro cuevas de la montaña, en el sello de Vidyagin, en los restos, en la morada de Yil y en la cueva de la piedra sellada. Dentro de estas cuatro cuevitas, pues tenemos murciélagos jefes, el cual nos dejan objetos como este que nos han dado un arco. Pues esos jefes, al picarlos, nos dan la sangre negra. Pues bien, pasamos ya al último objeto, que sería la glándula de Vidyagin, de Bestias de las Arenas. Las Bestias de las Arenas es este animalito tan guapo que sale por aquí. Y estas Bestias de las Arenas se encuentran solamente en las ruinas arenosas, en K4. Las tenemos solamente aquí, justo enfrente de las ruinas. Estas Bestias son bastante peligrosas, así que ten cuidado. Y notarán una bilis al picarlas con cualquier herramienta. Da igual la herramienta que uses, que siempre notará una por Bestia de Arena. Una vez consigas tus glándulas, pues ya podrás crear las armas envenenadas de la ciudad sin nombre. Pues hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Déjate un buen like, suscríbete si no estás suscrito, que nos vemos en el siguiente. Adiós.